Muy bien, para el canal Metro Televisión, la televisión que quiere ver del municipio de Villalosario, el área metropolitana, estamos con el diputado Juan Bocanegra, presidente de la Asamblea Departamental. Bienvenido, y se hace un evento muy importante acá en Salazar de las Palmas, donde precisamente se hace la reactivación de este cultivo tan importante en Norte de Santander como es el café. Especial saludo a Metro TV, a toda la audiencia en Villalosario, un fuerte abrazo, y que he querido estar con ustedes de nuevo. No, por supuesto, con gran expectativa, pero sobre todo con un orgullo muy impresionante por ser la cuna del café en Colombia, una iniciativa del gobernador, tener este convenio por más de 10 mil billones de pesos, que fue un trabajo también mancomunado con la Asamblea para estas autorizaciones y esta inversión que hoy se da para fortalecer el campesino, para fortalecer a los agricultores, para fortalecer obviamente y crear esta feria institucional para que Norte de Santander sea reconocida y nuestro producto, que tiene toda la calidad, sea obviamente exportado y obviamente beneficiado en todo el mundo. Se va a invitar a toda la comunidad para que asista esta ruta del café en la ciudad de Cúcuta y que la gente conozca más de fondo cómo ha sido este proceso del café a nivel del Norte de Santander. Por supuesto, vuelvo y repito, tenemos una riqueza cultural y patrimonial muy importante y el café es una de las bases principales y pilares en Norte de Santander. Y lo que hoy se está haciendo es fortaleciendo y creando un nuevo camino para el desarrollo en el departamento. Diputado, ¿cómo marcha en este momento la ordenanza por la cual el barrio Morelli, que pertenece tanto a Cúcuta como a Villal Rosario, quede definitivamente para la ciudad de Cúcuta? Por supuesto, desde la Asamblea del Departamento le hemos prestado totalmente atención a las necesidades de esta población que obviamente nos hizo saber desde el año pasado. Ahorita lo que estamos generando es un acto obviamente y una guía de ruta junto con el señor gobernador que tiene que presentar esta iniciativa de esta ordenanza para nosotros aprobarla en el departamento de la Asamblea, en la Duma. Pero tengan totalmente confianza que ahí vamos a estar. Hemos estado haciéndole seguimiento y eso va a ser una realidad dentro de poco. Vimos hace poco en el inicio de la Asamblea Departamental ese cuadro que le regaló precisamente que donó el señor gobernador Silvano Serrano para la Asamblea del Departamento. Lógicamente con la imagen de nuestro más importante prócer que nació en la villa histórica del Rosario como debe Pránsito de Paula Santander. Por supuesto, sí señor. Ahí nos está adornando este nuevo cuadro especial y obviamente muy orgullosos de esta gran cultura y esta gran historia que nosotros tenemos. Bueno, actividades a corto o a largo plazo por parte de la Asamblea Departamental. Bueno, ahorita hay algo importante. La nueva ley de régimen departamental instauró una nueva normatividad para el desarrollo de las funciones de los diputados, las maneras como sesionamos, las comisiones y obviamente los alcances, los límites que nosotros tenemos. Ahorita vamos a prestar totalmente atención a todos los diputados para aterrizar esta nueva ley a lo que tiene que ser el funcionamiento de la Asamblea para generar un mejor trabajo para la región. Y en otro lugar también vamos a hacer un seguimiento, unos informes con todos los secretarios del departamento para presentar un control y presentarle obviamente a los habitantes de esta región que es lo que se está ejecutando en buena manera de parte de la administración. Y envíele un mensaje a toda la comunidad del Norte de Santander a través del canal Metro Televisión. Bueno, un especial saludo a todos los audiencias de Metrovisión, a Villalrosario, gran municipio. Esperamos obviamente estar trabajando por todos ustedes. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. ¿Puera trabajar con la nueva mandato, con el doctor Carlos Julio Socha Hernández? Por supuesto, bueno, eso es un tema institucional, hay que respetar la institucionalidad. Hoy el doctor Carlos Julio Socha es el alcalde de Villalrosario y ahí estaremos prestos porque únicamente esto no es de personas ni de cargo, sino es por la gente, por los habitantes del departamento y este bello municipio. Muy amables, estamos con el diputado Juan Bocanegra, presidente de la Asamblea Departamental. Muy amables y esperamos que compartan esta información de la página Villanoticias Plus, de todo un poco y de nuestra alianza informativa. Les hablamos desde aquí, desde la cuna del café Salazar de las Palmas, con la cámara de este Leonardo Vega Palacios, Gustavo Vega Macías. Buen día.